¿Cómo están mi querida gente? Aquí tranquilo, la gente que espía. Ya pude enterarme de un auto que me estaban gritando en un bolsito blanco y le escuché la voz de la persona que manda a hacer los trabajos, que ingresa a mi casa. Todo bien, todo tranquilo, que roban, lo que acosan y hacen trabajos de macumba. Bueno, es cosa de ellos simplemente, porque no tienen vida simple. Hay que vivir la vida tranquilamente, hay que disfrutarlo. Y las mentiras y los acosos jamás van a tener resultados, porque ya pude ver muchas cosas de cómo hacen el bullying sistemático de esta gente que no soporta la luz de otro. Pero, en fin, es cosa de ellos, simplemente es cosa de ellos. Los quiero mucho y a vivir. Chao.